Presenta WowMX.TV Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener una charla muy agradable con un gran amigo personal de Aztele y sobre todo que ahorita en estos momentos está representando a todos los corredores públicos de la Ciudad de México porque es el presidente, el corredor Raúl Valencia, mi presidente actual. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa. Oye, fíjate que hay muchas inquietudes del sector y voy a empezar a hacerlas. En principio, ¿qué te motivó a tomar este papel con tanta responsabilidad y sobre todo en unos momentos tan complicados? No solo por la pandemia, sino por todo lo que estamos viviendo a nivel económico, político, social. Pues mira Alejandro, yo me hice corredor en 2005 y empecé a operar en 2006 y la verdad es que siempre me mantuve al margen del Consejo Directivo del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México. No sentía yo que pudiera aportar mucho, pero bueno, a finales del año pasado, uno de los consejeros actuales del Consejo Directivo me pidió que querían proponerme un esquema. Yo pensé que tal vez me querían invitar como presidente y empecé a pensar si realmente hacía sentido. Y concluí que pues que sí hacía sentido, dado que considero tener el respeto de la gente en el colegio. Y adicionalmente, pues yo creo que la llevo bien con todo mundo, ¿no? Entonces, ya después tuvimos una reunión por Zoom y ya efectivamente me propusieron que fuera el presidente. Y dije, bueno, tal vez siempre he estado en mi área de confort, ¿no? Al no querer participar directamente en el Consejo Directivo. Y bueno, pues muchas veces hay que salir del área de confort para tratar de aportar algo a este gremio tan querido, ¿no? Entonces, ese fue pues uno de los elementos más importantes. Y el otro, bueno, pues finalmente tratar de aportar algo de tiempo, de esfuerzo, de trabajo. Todo de manera honorífica, por supuesto, en pro de este colegio que yo considero un colegio muy profesional y que vale la pena trabajar por él. Entonces, a vida cuenta de todo lo que te platico, pues fue que tomé la decisión de ir adelante con el proyecto. Y sí, tú lo dices muy bien, tenemos la pandemia, tenemos tiempos políticos un poco complicados, tenemos elecciones en puerta de varios estados, etcétera, y de alcaldías, etcétera. Y tenemos, pues a veces, mucho trabajo del Congreso en tratar de modificar leyes que podrían beneficiar a la correduría pública y dar más trabajo a los abogados. O algunas de ellas podrían ir tal vez también en contra y con una disminución de trabajo. Entonces, sí, te doy toda la razón, son tiempos complicados, pero pues insisto, creo que hay que tratar de aportar y de dar lo mejor de sí. Y por eso acepté esta posición. Al principio había pues varias posibilidades de planilla. Según yo, por lo menos íbamos a hacer tres. Y después de estar platicando con la gente, pues llegamos a un consenso de que fuera una planilla única, lo cual representa la unidad de este colegio que presido. No, pues qué padre que se dé en unidad y felicidades. Y en ese sentido, Raúl, yo te pregunto, ya que estás viendo esta situación, en principio, ¿qué tal ha sido la relación que has tenido con las autoridades y con los propios colegios y el Colegio Nacional? Pues mira, afortunadamente, Alejandro, ha sido una buena recepción. Desde el principio, lo único que he visto de parte de nuestros colegas en la Ciudad de México es apoyo. O sea, ha habido ofrecimiento de apoyo, de trabajo, aunque sean o no sean parte del consejo, lo cual me llena de satisfacción. La gente está queriendo hacer algo por este colegio. En la relación con las autoridades, no hemos tenido tantas reuniones, pero las que hemos tenido nos ha ido muy bien, muy bien recibidos, con la idea también de coordinar esfuerzos para ver cómo apoyar en varios temas. Y eso creo que también va por muy buen camino. Hemos estado buscando más reuniones con las autoridades, pero esto de la pandemia ha complicado un poco las cosas. Sin embargo, insisto, las que hemos tenido han sido buenas reuniones y creo que el colegio está siendo respetado en varios ámbitos. Por el otro lado, con el Colegio Nacional, la verdad es que la relación es muy buena. Hemos estado ya trabajando en conjunto sobre algunas revisiones de iniciativas de ley, sobre algunas propuestas a la Secretaría de Economía para modificación de la Ley Federal de Corredor Pública, o por lo menos del reglamento. Entonces, realmente, insisto, la recepción ha sido muy buena y me siento muy contento de estar actualmente presidiendo este colegio. Qué bien. Raúl, hay algo que llama mucho la atención, sobre todo a mí en lo personal. Se habla mucho de la economía social. Bueno, hemos tenido aquí en dos años a diversas personas que nos han platicado de ella, de ese tratar de generar más cooperativas, generar más bases de micro, pequeños y medianos empresarios para fortalecer no solo a estos emprendedores, sino en general tratar de crear unas estructuras sólidas donde participe más la población. En ese sentido, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, efectivamente, yo creo que es un tema en el que hay que trabajar y hay que apoyar necesariamente a la economía social. De hecho, tenemos la idea de iniciar pláticas de asesoría gratuita a la población. Este, no las hemos echado a andar porque echamos a andar también un programa que se transmite en formato de radio, en formato de televisión, cada 15 días. Entonces, eso nos retrasó un poco en el proyecto, pero sí consideramos importante aportar desde nuestro colegio hacia la economía social a través de algunas pláticas gratuitas que pretendemos implementar en breve. Y adicionalmente, pues, desde luego que en línea con las políticas de nuestro gobierno, consideramos que el colegio tiene que apoyar a esta economía social tratando de llegar a más gente en la medida de lo posible. Organizamos un congreso en febrero, afortunadamente con mucha audiencia, fue un congreso gratuito, tuvimos casi 800 gentes conectadas y creo que fue muy bueno y se compartió muy buena información. Entonces, hay que seguir trabajando en eso. En cuanto a, tomando un poquito lo de las cooperativas, fíjate que de alguna manera se respiran opiniones contrarias. Porque por un lado, se habla mucho de la participación del fedatario público, y no solo me refiero al corredor, sino también al notario. Y por otro lado, tal parecería que quieren desaparecer la figura del fedatario como el ente creador o que participa en la creación, y hay veces que basta con que se organicen las personas que así quieran, o bien con las autoridades políticas en algunos casos. Pero reitero, han sido iniciativas y mucha lluvia de ideas. En ese sentido, ¿qué nos puedes comentar? Sí, mira, Alejandro, creo que la fe pública sigue siendo un tema muy importante en nuestro país para la seguridad jurídica de las operaciones. En ese sentido, me parece que la fe pública seguirá teniendo espacios y las modificaciones de leyes que existan, seguramente tendremos la posibilidad de resolver las cosas y poder seguir trabajando. Una cosa que yo pienso desde hace ya unos 4 o 5 años, es que a lo mejor elementos como la tecnología, como la inteligencia artificial, como el blockchain, pudieran a lo mejor eliminar ciertas funciones de fe pública. ¿Por qué? Porque la fe pública lo que hace es dar esa seguridad jurídica que a lo mejor otras instituciones, otros instrumentos no lo pueden dar. Entonces, imagínate por un momento que las operaciones que se hacen en el registro público que se realicen con blockchain y queden completamente selladas, con sello de tiempo y que sean inviolables y que nadie las pueda alterar, como sucede justamente con el blockchain. En ese caso, ¿necesitarías realmente un fedatario para dar fe de ese acto que ya quedó completamente cerrado tecnológicamente hablando? Pues tal vez la respuesta es no. Entonces, yo pienso que la tecnología es lo que podría tal vez eliminar ciertas actividades de fe pública de manera más sencilla que la propia tal vez legislación. Es lo que yo creo, pero pues efectivamente puede haber muchas opiniones en otro sentido. La verdad, yo creo que aún con las reformas de ley que se puedan plantear, seguiremos teniendo trabajo como fedatarios públicos y podremos seguir trabajando. Insisto, la tecnología podría ser un tema. Pero acuérdate, Alejandro, que, y digo, tú eres corredor público, lo sabes perfectamente, que no es lo único que hacemos. No solo hacemos fe pública. O sea, afortunadamente los corredores públicos podemos ser asesores jurídicos, ¿no? Asesores jurídicos en materia mercantil y eso creo que es lo que muchos hacemos. Personalmente es mucho también lo que hago. Podemos ser evaluadores y también acuérdate que hay corredores públicos que viven prácticamente a ser avalúos. Mediadores en cuanto a intercambio de propuestas económicas para llegar a que los negocios se concreten. Y con esta vertiente de que se abrió en los centros de justicia alternativa, de que si te certificas puedes ser mediador para la resolución de conflictos fuera de tribunales, también es un área de trabajo que se ha abierto mucho para corredores. El arbitraje como una forma de resolver los problemas también fuera de tribunales, también es un tema en el que podemos participar. Entonces, la verdad, yo, si me lo preguntas a mí, no como gremio ni como presidente del colegio, sino como Raúl Valencia, yo te diría, creo que trabajo tenemos mucho por hacer. No me preocuparía si hay algunas leyes que nos lleguen a disminuir algunas de las funciones de fe pública. Personalmente no me preocupa, Alejandro. Ahora bien, y eso es bueno que lo dices, de alguna manera no estar preocupado, sino ocuparnos. Dentro de todo lo que te estás ocupando ahorita, ¿qué otras líneas de oportunidad estás viendo que se puedan combatir? Bueno, no es combatir de alguna manera, es atender en estos momentos. Pues mira, la verdad, creo que hay muchas cosas. Lo que hicimos al interior del consejo es repartir actividades porque sinceramente ha sido una carga de trabajo importante desde que tomé el puesto, que fue el primer día hábil de enero. Entonces, lo que hemos hecho es repartir las actividades entre los diferentes consejeros. Estamos ya por proponerles a ustedes las comisiones que estamos creando para poder trabajar en los diferentes ámbitos. Creo que el tema electrónico es un gran reto y que tenemos que lograr, ¿no? O sea, básicamente la gente, los clientes están pidiendo que podamos, como federatarios públicos, ya de una vez por todas, formalizar los actos que ellos celebren o ratificar los actos que ellos celebren de manera electrónica y nosotros mismos también de manera electrónica poderlos formalizar, aunque tengamos tal vez todavía que imprimir físicamente o lo que sea, pero ya sería una cosa nuestra. Entonces, ese tema que sabemos que tal vez la autoridad pretende o considera que haya que hacer modificaciones a reglamento y pues habría que seguir intentándolo y es un gran reto porque las condiciones actuales de la pandemia nos han puesto a todos en la necesidad de tener que instrumentar las operaciones de manera electrónica y creo que los federatarios públicos tenemos que seguir esa línea. Entonces, ese es un tema muy, muy importante, ¿no? Como te decía también hace rato, pues el Congreso está muy activo, entonces hemos estado al tanto de la revisión de los nuevos proyectos que hay para poder aportar y poder tratar de que las cosas se regulen como deben de ser. ¿Cómo deben de ser? ¿Para qué? Para que las cosas funcionen pues como deben funcionar. Entonces, sí, sí hay mucho por hacer, la verdad, ahorita en el Consejo y luego no nos alcanza el tiempo para poder resolver tantas cosas, pero como te decía también, hemos encontrado muy buena respuesta de los corredores, de los colegas en la Ciudad de México y además también hemos encontrado, eso por lo menos yo lo noté a partir de esta toma de protesta como presidente, que hay personas muy valiosas en la correduría, muy valiosas, muy preparadas, con especialidades, posgrados, maestrías, doctorados, gente especialista en los temas que realiza y eso creo que nos hace un gremio bastante sólido para poder seguir adelante trabajando y en su caso afrontando también cualquier circunstancia que pudiera ser en contra de la correduría. La verdad es que es un gremio bastante sólido y que trabaja fuerte, quiere hacerlo y la verdad veo mucha participación de la gente y mucha unidad. Ahora bien, en cuanto, algo que me agrada saberlo es que exista la posibilidad ya de capacitar o cuando menos compartir ideas a través de las pláticas que tienen cada 15 días. Sin embargo, una de las preguntas que me están haciendo es, oye, ¿y la capacitación que antes daban, los cursos que daban antes, que ahorita con la pandemia se han complicado, regresarán, se retomarán algún tipo de actividades más en forma, no con los corredores sino con los que estamos aprendiendo? ¿Qué va a pasar? Sí, sí, mira, te comentaba que en el congreso que hicimos en febrero estuvo abierto a todo público, a todo público estuvo abierto y se compartieron temas de comercio electrónico, de derecho fiscal, de cuestiones de fe pública, de sociedades mercantiles, de prevención del lavado de dinero, sobre actividades vulnerables, etc. O sea, la verdad es que fue un congreso bastante nutrido y abierto a todo público y de manera gratuita. Entonces, eso lo estamos tratando de hacer varias veces más. Queremos hacer más congresos en lo que resta del año. Ya estamos preparando algunos sobre soluciones alternas de controversias. Estamos preparando algunos sobre prevención del lavado de dinero con mayor profundidad. Entonces, es la idea que traemos. Ahora, con este programa que se abrió también hace más o menos un mes, mes y medio, que pasa cada 15 días, los martes a las 6 de la tarde, lo que estamos haciendo es eso, compartir desde nuestro punto de corredores esta información y nuestra especialidad y nuestro conocimiento con toda la gente que nos pueda ver a través de Facebook o a través del canal del INACIEF. Personalmente, fui también entrevistado en ese programa y hablé de la participación del corredor público en el sistema financiero mexicano. Creo que la información que se compartió fue muy buena y útil para, no solo para otros corredores, sino también para el auditorio en general. Entonces, ayer se tuvo en ese mismo programa al licenciado José Antonio Rodríguez Márquez hablando de sociedades, con temas muy específicos de sociedades y tan bueno estuvo el programa que lo citaron para dentro de 15 días hablar sobre arbitraje. Entonces, la verdad es que creo que es una forma en la que estamos tratando de compartir este conocimiento con mucha gente de la población. Ahora bien, también, algo que son pocos los corredores que se han dedicado a escribir y lo han hecho muy bien. En ese sentido, ¿habrá algún tipo de invitación a la gente a que escriba y que lo edite el colegio o qué podría pasar ahí? Pues mira, el tema de escribir, mucho depende también del tiempo, ¿no? Yo mismo he querido escribir varios libros y no a veces no he tenido el tiempo para hacerlo. Tenemos un acuerdo con un editorial para publicar algunas cosas, pero en caso dado, lo que ya también hemos encontrado es apoyos de esta editorial tirán para poder publicar ahí. Entonces, yo creo que el problema no es el medio donde publicar, sino realmente que se tenga el tiempo suficiente para querer hacerlo, porque efectivamente tenemos varios colegas que han escrito libros y muy buenos y con mucha profundidad. Entonces, básicamente dependerá de cada uno. Yo estoy en ese proceso, espero publicar cosas pronto, pero efectivamente no es el medio por donde, sino más bien tratar de tener el tiempo suficiente para hacerlo. Algo que me están comentando es que, por ejemplo, ahorita hay muchas universidades o la mayoría que están dando clases virtuales. Anteriormente había participación de los corredores que iban a platicar con los alumnos, con los estudiantes y de alguna manera generar mayor inquietud de ellos para que lleguen a ser corredores. Me están preguntando en estos momentos si hay algún tipo de actividad que ya hayan pensado ustedes para empezar de nuevo esta difusión, o más que, sí, es una difusión virtual, ¿no? Porque antes era física. ¿Hay algo de eso? Sí, por supuesto. Mira, el tema, insisto, ha sido tiempo, pero tenemos ya una invitación de la Universidad Panamericana para ver qué podemos hacer en conjunto, y creo que esto que tú mencionas es una de las cosas que justamente podemos hacer. Participar dando algunas sesiones en línea para que la gente se beneficie. Personalmente también fui invitado por el TEC de Monterrey hace tres, cuatro semanas para hablar de un tema de factoraje y también fue muy bien recibido por los alumnos. Entonces, sí es algo que se está buscando hacer. No hemos concretado tantos convenios todavía, tenemos muy poquito tiempo, empezamos en enero y no hemos concretado todavía todos los convenios que queremos, no solo con universidades, sino con la barra mexicana Colegio de Abogados, con ANADE, con la Ilustre. O sea, queremos realmente poder expandir este conocimiento de la correduría en todo lo que sea posible. Entonces, sí hay esas ideas de hacerlo, espero que lo concretemos en muy poco tiempo, cerrando convenios con estas universidades y con los colegios de abogados. Aquí otra pregunta que me dicen, oye, ¿existe posibilidad de que algún día ustedes vayan a dar plática con el personal de juzgados o juntas? Porque realmente, en pocas palabras, conocemos muy poco de la actividad del corredor y a veces nos confundimos en nuestros criterios, más que nada por desconocimiento, en lugar de no por afectarlos. Mira, una de las personas que ya enviamos una carta para pedirle una audiencia o una reunión es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Estamos en espera que nos conteste y podernos reunir con él. Sí, es una idea tratar de hacer algunas pláticas con los tribunales, pero ahí tenemos que sujetarnos a las políticas del Tribunal Superior de Justicia y respetar esas políticas. Y si ellos nos abren la puerta, lo haremos. La verdad es que hacerlo de manera no ortodoxa y no en línea con el tribunal puede causar problemas porque estar tratando de ir a un juzgado y luego a otro y a otro sin ninguna organización clara podría incluso hasta tal vez malinterpretarse, etcétera. Entonces, sí, queremos uno de los temas que queremos platicar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia es este de poder ir y sobre todo aquellos temas especializados de corredoría pública o de otras figuras jurídicas que manejamos muy bien y que a lo mejor no son tan comunes en el mercado poderlas platicar incluso con los jueces. Yo tuve una experiencia hace algunos años de que una juez que conocía no tenía mucho conocimiento de arrendamiento financiero y de arrendamiento puro y me ofrecí a darle una plática, le di la plática, había 30, 40 agentes de ese juzgado y hasta creo que de otros juzgados y quedó todo muy bien y salieron muy contentos y la juez me lo agradeció diciéndome, licenciado, me ha abierto usted los ojos porque yo no conocía estas figuras. Entonces, creo que es algo que sí podemos replicar. ¿Por qué no seguí en ese camino? Por lo que te digo de que hay que seguir la línea adecuada del tribunal y no poder tal vez estar yendo por fuera. Hoy en día el propio tribunal tiene universidades también que podríamos a lo mejor hacer un convenio con esa universidad y entonces llegar de esa manera más clara a poder exponer temas de corredoría pública porque efectivamente sí hay confusión y qué pueden hacer los corredores y de otro tipo de figuras que manejamos bastante bien, en mi caso, por ejemplo, muy especialista en sector financiero y hay figuras que mucha gente no conoce, los productos derivados, las operaciones estructuradas, entonces proyectos de infraestructura que mucha gente no lo ve, entonces sí creo que sería algo sumamente interesante. Ahora, en la parte de corredoría pública, pues nosotros, como lo dije hace rato, tenemos varias actividades y la de fe pública es importante acotarla, solo podemos ser federales públicos en materia mercantil y tenemos una restricción importante que es cuando las operaciones llevan inmersas algunos temas de inmuebles, justamente la ley nos dice que podemos formalizar contratos, convenios, actos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de inmuebles, entonces podemos hacer todo, o sea, sociedades mercantiles, constituirlas, modificarlas, fusionarlas, escindirlas, disolverlas, todo lo podemos hacer, podemos desde luego formalizar todo tipo de contratos, convenios, etc., de naturaleza mercantil. Fíjate que aquí me llama mucho la atención una pregunta que dice, oye, ¿cómo le hacen para aprender tantas leyes mercantiles? Porque al referirse a mercantiles estamos hablando de bastantes leyes, bastantes leyes, bastantes reglamentos, incluso tratados internacionales, ¿cómo le hacen para meterse tanto, así nos dicen, ¿cómo le hacen para meterse tanto en tan poco cerebro? Bueno, primero estudiando, y segundo, yo siempre he considerado que los conocimientos se te fijan con la práctica, o sea, fíjate, yo tomé una maestría en Derecho Americano en la Universidad de Washington, y si tú me dices, oye, y sabes bastante de Derecho Americano, te diría, pues no, no sé bastante, ¿por qué? Porque no lo practico, porque aquí practicamos Derecho Mexicano, entonces las cosas que aprendes y no practicas mucho, se te olvidan con mucha facilidad, pero aquellas que vas aprendiendo y luego las vas viendo en la práctica, pues vas combinando la teoría con la práctica, y entonces se vuelve más o menos sencillo el tratamiento de las diferentes leyes, y además, por ejemplo, el sector financiero, pues tenemos una característica, las sociedades del sector financiero que sí tienen sus particularidades, pero participan de muchos temas en común. Entonces, se vuelve más fácil el manejo de este tipo de legislaciones. Otra de las preguntas que me hacen es, oye, y eso es para todos, ojo, nos comentan, normalmente cuando llegamos con el federatario público, lo vemos como alguien inalcanzable. ¿Cómo hacer para que tengan esa sensibilidad con el cliente y sean más abiertos? Bueno, yo te diría, creo que en el caso de la correduría pública, no hay este tema tan marcado. O sea, yo creo que estamos bastante aterrizados, yo veo que la demás gente hasta cierto punto goza de un grado de sencillez, y yo en lo personal también. Entonces, no, más bien, creo que les diría, eliminen ese tema, acérquense, nosotros estamos abiertos a recibir a la gente, por supuesto. Me parece muy sensato lo que estás comentando, y además, ahora, una pregunta que te hacen a ti, Raúl. ¿Cómo fue que llegaste tú a ser corredor público? ¿Tenías la fijación desde pequeño de, yo de grande voy a ser corredor público, o cómo fue? No, fíjate que no, yo lo que tenía como fijación desde pequeño era ser abogado. O sea, yo desde los ocho años, yo decía, yo voy a ser abogado. Y así me seguí hasta que acabé siendo abogado. Yo me independicé en 98, puse mi despacho, y me dediqué desde un principio a ser abogado de empresa, porque la vida me fue llevando por ahí, y yo me di cuenta que fue lo que me gustó desde trabajos anteriores a mi independencia. Trabajé en un banco, en empresas del sector comercial. Entonces, desde ahí, la verdad, en despachos que atendían empresas, desde ahí me gustó el tema de derecho de empresa, derecho de negocios. Y ya llevaba yo unos seis años, siete años en el despacho, cuando un amigo que trabajaba en la Secretaría de Economía me dijo, oye, fíjate que lo que tú haces se empata muy bien con lo que hacen los corredores públicos. Deberías volverte corredor público. Yo no tenía idea de volverme corredor público, te soy sincero. Había trabajado en una notaría años antes, más o menos sabía del tema de fe pública, pero no era mi idea ser corredor público. Entonces, cuando este amigo me comentó el tema, me puse a estudiar la ley de correduría pública y su reglamento, y dije, pues es cierto, muchas de las cosas que yo hago hoy en día como abogado de empresas, están y van en línea con lo que hacen los corredores públicos. Y fue como empecé a prepararme para el examen, y a la postre aprobé los exámenes, primero el de aspirante y luego el definitivo, y me volví corredor público. Pero no, realmente no lo tenía yo como una intención clara. Se presentó en el camino y lo tomé. Esa es la realidad. Dentro de tu vida profesional, ¿a quién te ha tocado admirar que digas, wow, han sido mis formadores o han sido mentores en parte de lo que yo soy? Bueno, la verdad es que he tenido muchísimos maestros muy buenos, muy, muy buenos. En la parte, digamos, práctica, no me fue tan sencillo encontrar guías, porque yo pensaba que yo iba a tener aquel abogado gurú que me iba a enseñar todo, y que yo iba a ir aprendiendo conforme esta persona me fuera dando información, y la verdad es que no me pasó. O sea, desde muy, desde que salí de la carrera, o desde antes, pues yo empecé a trabajar desde los, desde el tercer semestre de la carrera, me di cuenta que tenía que estudiar por mi parte y desarrollar las cosas por mi parte, porque nunca tuve esa suerte que tuvieron muchos. Por ejemplo, me decía un abogado que él, digamos que su guía había sido Mantilla Molina, y siempre había estado pegado con él, y la verdad a mí no me pasó. Entonces, yo desde un principio dije, pues, hay que estudiar por uno mismo y desarrollarse por uno mismo. Pero he tenido muy buenos maestros, incluso maestros corredores públicos, ¿no? Como Jaime Romero Anaya, fue mi maestro en una especialidad en Derecho Mercantil en la Panamericana, como mismo Salomón Vargas, que la verdad, pues, era una persona admirable, falleció, pero era una persona admirable, porque escribía libros, daba clases, era muy bueno en su materia, sabía mucho de Derecho Financiero, era de estos investigadores de carrera, o sea, yo le decía, ¿cómo te da tiempo de tantas cosas, no? Entonces, la verdad, muy, muy admirable, y he tenido maestros buenísimos, ¿no? En la actualidad, pues, sigo todavía tomando, actualmente estoy tomando un doctorado en la Panamericana, y tengo maestros, he tenido maestros muy buenos, José María Soberanes, por ejemplo, el doctor Rodolfo Vigo, y la verdad, maestros que te dejan muchas cosas tan interesantes, Juan Ciancerdo, buenísimo, entonces, sí ha habido muchas guías, básicamente te diría, a partir de maestros que he tenido, o a partir de libros que he tenido en mis manos también, y que desde luego, pues, te ayudan a avanzar de manera mucho más fácil. En tu vida profesional, ¿qué tanto eres corredor público, o qué porcentaje eres corredor público, qué porcentaje eres abogado, si se pudiera diferenciar, y qué tanto eres persona en cuanto a trato? Bueno, yo te diría, este, en el despacho tenemos varias áreas de trabajo, tenemos el área de consultoría, el área de correduría, el área de prevención del lavado de dinero o de cumplimiento, el área de estructuración de proyectos de infraestructura, el área fiscal, entonces, hay varias, varias áreas en el despacho, y yo como, digamos, director general, pues, tengo que estar viendo las diferentes áreas, coordinándolo con los diferentes directores de área. Entonces, básicamente, mi actividad se reparte de manera más clara entre la correduría pública y la asesoría, o la estructuración de operaciones, digamos, esas son las grandes áreas que yo manejo de manera más directa, pero tengo que estar viendo con las demás áreas, los demás temas, ¿no? Por ejemplo, en prevención del lavado de dinero, estoy certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y por ACAMS, entonces, también tengo que estar viendo consultas relacionadas con prevención del lavado de dinero, etcétera. Pero yo te diría, 50% correduría, 50% asesoría, más o menos es como se puede considerar que se reparte mi tiempo. Ahora, como persona, pues, yo siempre he tratado, aunque probablemente mi familia no lo vea así, pero siempre he tratado de estar con mi familia, todos los fines de semana, desde luego, y esta pandemia, pues, la verdad es que me vino muy bien, porque he pasado más tiempo en mi casa que el que no había pasado en 29 años de casado. Entonces, la verdad es que, pues, me vino a beneficiar en esta cuestión de estar cerca de la familia. Ahora, pues, como también he estudiado muchas cosas, he trabajado mucho, pues, probablemente, mi esposa, mis hijos, digan, pues, no, no has estado todo el tiempo que quisiéramos, pero en la medida que he podido, la verdad es que he estado, y me encanta estar con mi familia. Excelente. Raúl, otra pregunta, me están diciendo, hay algunos corredores como tú, antes, que no participaban en el colegio. ¿Qué puentes tenderías para invitarlos, para que, para, de alguna manera, que se enamoren del proyecto que tienes? Pues, un poco, un poco diría lo mismo que me pasó a mí, ¿sabes qué? Salte de tu área de confort. Salte de tu área de confort, sacrifica parte de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu conocimiento, por el gremio que tanto lo merece, y ponte la camiseta de mayor manera, este, y, 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 y apoyémonos mutuamente, ¿no? Pues, yo, yo, eso le diría, creo que es importante participar en el, en el, en el colegio, este, requiere mucho apoyo, y es para beneficio de todos nosotros. Entonces, pues, salganse de su área de confort, apóyennos, y, y, y vénganse a, a, a trabajar en el, en el consejo, o, a, o apoyar al consejo, y más adelante, hacer parte del consejo, hacer, hacer, a ser presidentes, etcétera, ¿no? Yo, yo, eso es lo que diría, y te lo digo también a ti, amigo Alejandro, acércate más al consejo. Claro que sí, en ese sentido, a ver, ya que estamos aquí, al fin que nadie nos está escuchando, ¿cómo te podemos apoyar más, ya no solo como corredor, sino como medio de comunicación? ¿Cómo te podemos apoyar para apoyar a la gente también? Porque apoyando a los corredores, apoyamos a la gente y viceversa, ¿no? Lo que queremos es emprendedores, empresarios, sobre todo, que tengan certidumbre en lo que hacen. Pues, mira, tú tienes este programa que diriges, yo he visto algunos de tus programas anteriores, y has invitado a algunos corredores públicos, creo que es algo que debes comentar un poquito más, ¿no? Que venga la gente a compartir con tu auditorio cosas que les pueden ser de interés y que conozcan más a la correduría pública. Yo creo que esa es una cuestión que nos puede ayudar mucho. Sé que tú tienes muy buena especialidad en evaluación y a lo mejor hay colegas que no lo tienen tanto, entonces creo que este tema que tú tienes vale mucho la pena también tratar de replicar algunas cosas al interior del colegio. Tú nos puedes ayudar también dando algunas pláticas de tu especialidad. Tú has caminado muchísimo, no solo en el ámbito nacional, sino internacional. Yo sé que has hecho muchas cosas con Perú, por ejemplo. Entonces, toda esa experiencia también nos sirve. Creo que nos puedes ayudar también con algunas pláticas. Y ahora que ya echemos a andar el tema de pláticas, o más bien asesorías periódicas gratuitas a la gente, pues también queremos contar contigo para que nos ayudes con eso. Hay mucho que se puede hacer, Alejandro. Otra de las cosas, y claro que sí, desde ahorita te digo, con todo gusto te apoyo. Y apoyo al gremio porque es apoyarme también. Otra de las cosas que me llama la atención y me están diciendo, oye, con tantos acuerdos comerciales, y esto me gustaría que lo respondieras, ¿cómo participa el corredor público? Es increíble que se hable de comercio, pero no de esta figura. ¿Qué nos puedes comentar de ello? Bueno, mira, digamos que tenemos ahí un tema. La figura del corredor público no es algo que esté replicado a nivel internacional en todos lados. Básicamente la figura que existe en otros países es la notaría. Entonces eso hace que justamente para México sea un reto mayor el poder participar. Solamente en temas mercantiles tratándose de fe pública. Pero todos los tratados internacionales que tú mencionas traen un componente comercial, por supuesto. Entonces sí es muy importante que estemos al tanto de lo que está establecido en esos tratados. Que constitucionalmente son reconocidos en nuestro país. Entonces sí es importante que estemos viendo lo que los tratados dicen y que estemos viendo cómo aplicar estas cosas en México. Nosotros como especialistas en materia mercantil, pues es fundamental. La verdad es que sí, muchas veces como que vemos los tratados alejados diciendo, no, eso no me toca. La verdad es que sí nos toca y nos toca muy directamente. Entonces hay que estar analizando los temas. Lo que es muy difícil, te lo digo con sinceridad, es que nos inviten a participar en la redacción de los tratados. Ha sido muy difícil porque normalmente las autoridades arman sus grupos de trabajo y muchas veces son los propios funcionarios públicos los que van a negociar los tratados. Entonces esa parte la veo muy difícil, pero la aplicación en sí, en las operaciones del día a día y sobre todo con empresas internacionales y lo que sea, pues es una aplicación que debemos tomar en cuenta siempre. Yo qué diría, si tu audiencia también son estudiantes, pues oigan, ya no nada más hay que estudiar las leyes mexicanas, los reglamentos mexicanos, las disposiciones administrativas mexicanas. No, hay que estudiar los tratados internacionales. ¿Por qué? Pues porque se aplican, porque se aplican y las materias se replican. Déjame darte un ejemplo. Arrendamiento financiero, arrendamiento puro. Pues tenemos leyes modelos de la ONCITRAN sobre arrendamiento financiero, arrendamiento puro, que se han replicado en otros países, principalmente de Latinoamérica, pero también algunos en Europa y en Asia. Entonces ahí está la base. No necesitamos quebrarnos tanto la cabeza cuando ya está hecho a nivel internacional. Entonces hay que tomar estas cuestiones que ya existen a nivel internacional y ver cómo las aterrizamos en México. Muchísimas gracias, Raúl. La verdad tienes toda la razón y es cierto que a veces no te permiten, porque es acuerdos gubernamentales, los tratados, ¿no? Pero sí tienes la oportunidad, por ejemplo, como corredor, y me ha tocado hacerlo, y ahí sí te compro toda la experiencia, de participar con las cámaras empresariales. Cuando fue la Alianza del Pacífico, tuve la oportunidad de trabajar mucho, y no solo con los gremios, las empresas, sino realmente con los gobiernos y había un intercambio interesante. Ojalá tengamos oportunidad de retomar eso. Finalmente, Raúl, yo nada más te diría la pregunta básica de este programa. En tus propias palabras, ¿quién es Raúl Valencia? Bueno, mira, Raúl Valencia es una persona que, como decía, un amigo, ¿verdad?, de la cultura del esfuerzo. O sea, yo desde muy pequeño me cuestioné qué tenía que hacer para cambiar mi situación personal que vivía en esos momentos, y la respuesta fue estudiar fuerte y trabajar fuerte. Y la verdad es que es lo que he hecho, es lo que he hecho desde el principio, estudiar muy fuerte, siempre primaria, secundaria, preparatoria, profesional, posgrados, maestrías, doctorados. Entonces, la verdad es que el estudio ha sido base y básico para mí, y creo que me ha dado muchas satisfacciones, y muchas bases, y mucha solidez. Y el trabajo no se diga, o sea, desde mi primer trabajo he tratado de poner todo de mi parte, lo mejor de mí, lo mejor de mi entusiasmo, de mi esfuerzo, de mi dedicación, para que las cosas salgan bien en los trabajos que he desarrollado, y afortunadamente, pues, mis experiencias en todos los diversos trabajos que he tenido, que han sido despachos, empresas, mi propio despacho, la correduría, por supuesto, siempre las cosas han salido afortunadamente bien. También, y yo siempre digo una cosa, si haciendo las cosas con todo tu entusiasmo, tu dedicación, tu esfuerzo, muchas veces no salen, hay cosas que te salen mal, pues ahora, haciéndolo sin tu esfuerzo, sin tu dedicación, sin tu concentración, pues imagínate, todo te va a salir mal. Entonces, por eso yo siempre he tratado de enfocarme en lo que hago, para que las cosas salgan lo mejor posible en las actividades que realizo. Y en el aspecto familiar, pues, insisto, trato de estar con mi familia, y que las cosas también vayan caminando como deben de ser. Muchísimas gracias, Raúl, por esta charla, te lo agradezco, te falta nada más decir que eres amigo de Aztele, amigo de este corredor y este emprendedor. Muchas gracias. Por supuesto que sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Gracias. Y gracias a ustedes que nos han seguido en este programa, ya conocen un poquito más de la figura del corredor público, de su presidente, y sobre todo de la persona con la que platicamos, Raúl Valencia. Hasta la próxima. Raúl Valencia. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, MX!